¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hoy quise hacer algo un poquito distinto a trenzas, peinados, que la crema... Y decidí compartirles 10 hábitos que les van a cambiar la vida totalmente. Todas estas cosas yo las hago en mi rutina de mañana, de la número 1 al punto 10, o sea, no me las inventé. Las he añadido a mi rutina y me han ayudado un montón a mejorar físicamente, a sentirme mejor durante el día, a que sea más productiva y un montón de cosas. Entonces, espero que les sirva este video en serio. Y si les parecen chéveres este tipo de videos que son como más de estilo de vida, para sentirlos mejor y todo eso, escríbanlo en los comentarios para seguirlos haciendo. Y sin hablar tanto, empecemos con el video. Lo primero va a sonar demasiado obvio y van a decir como, ¡oh, está vieja con su agua! Pero realmente, el tomar agua, todos sabemos que debemos hacerlo, pero muchas veces como que nos hacemos los locos y no tomamos agua. Y la idea es que la primera cosa que hagamos al despertar sea siempre tomar agua en ayunas. Esto nos va a ayudar a eliminar toxinas, a activar el metabolismo y a estar hidratados. Como que ya vamos a estar perfectos para empezar el día. Entonces, yo siempre tengo un termo gigante al lado de la cama. Y apenas me despierto, lo primero que hago es tomar agua y siento que como que se me refresca el alma y todo es perfecto. Intenten este hábito que no les quita nada de tiempo, no les genera esfuerzo. Sencillamente toman agua y son felices durante todo el día. Lo segundo para mí es demasiado importante y yo lo llamo quiet time. Para las que se preguntan qué es, es un tiempo a solas. Donde ustedes meditan, donde ustedes escuchan música, donde ustedes se relajan. Entonces, yo lo que hago es orar. Tengo un tiempo con Dios, agradezco por el día, afirmo cosas positivas para mi día. Y de esta forma, mi día comienza de una manera totalmente distinta. Porque ya estoy liberada de estrés, estoy más tranquila. Tengo una agendita que me sirve como un diario. Y en esa agenda yo anoto todas las cosas que siento, lo que quiero lograr en el día, las afirmaciones positivas. Yo hago eso, pero ustedes pueden hacer lo que más les guste. Meditar, cantar, sencillamente quedarse quietos y agradecer. Este tiempo definitivamente les cambia la vida totalmente. Así que inténtenlo para que vean cómo les va a cambiar su día. Lo tercero, se los muestro todo el día en Instagram y es mi jugo verde. El jugo verde no lo tomo para adelgazar o para algo específico. Sencillamente siento que me limpia el alma, el cuerpo, todo. Y empiezo el día más activa. Lo único que hago es combinar cinco cosas. Manzana verde, apio, pepino, zanahoria y limón. Listo. Lo licúo con un poquito de agua y me sale un vaso perfecto. Me lo tomo y ya. O sea, ángeles vuelan alrededor mío porque se siente demasiado limpio el cuerpo. Ustedes pueden añadir lo que quieran, espinaca, avena. Pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. Esta vez que lo hice para mostrarles, me quedó naranja porque le eché un trozote de zanahoria. Pero por lo general siempre queda verde. Entonces hagan este jugo, inténtenlo, pruébenlo. Es un poquito difícil acostumbrarse. Pero yo siento que si ya no lo tomo, mi día no empieza igual. Esto realmente ayuda a limpiar el cuerpo. Incluso siento que la piel se limpia totalmente y no me volvieron a salir granitos. No sé si tenga que ver con el jugo verde. Pero solo inténtenlo y me cuentan. Lo siguiente que se ha convertido en parte de mi rutina y no puedo dejar de hacerlo es ejercicio. Ustedes pueden hacerlo en un gimnasio, en donde quieran. Pero saquen al menos 20 minutos o 30 minutos de su día para estar activos, para moverse. Yo lo hago en mi casa. A mí me encanta tener como mi mat de yoga, mis pesas, mi bolita de pilates. Bajo aplicaciones o busco videos en YouTube. Intento tener una rutina. Ahorita estoy usando una aplicación que es gratis, que es de Nike. No la estoy promocionando, solo que Juanfue me la mostró y me pareció maravillosa. Y ahí hay demasiadas opciones para abdominales, para hacer todo el cuerpo, para los brazos, mejor dicho. Entonces busquen la aplicación que más les guste o busquen tutoriales en YouTube. Pero siempre manténganse activos y hagan ejercicio al menos 20 minutos para que vean cómo van a mejorar no solo su mañana, sino su vida entera. Este punto es un hábito que tengo hace mucho tiempo porque a mí me encanta tener agendas y anotar todo y tener stickers y marcadores. Es una opción que yo tengo, pero ustedes pueden hacerlo en su celular. La idea de este punto es tener un checklist. Entonces ustedes lo que hacen es anotar todo lo que tienen que hacer en ese día. En una tablita o en un planner, yo siempre lo hago en un planner, y le ponen al lado como un cuadrito. Y a medida que va pasando el día, ustedes van tachando lo que ya hicieron en orden de importancia. Esto les va a ayudar a completar todas las tareas que tienen en el día y a sentirse súper productivos. Esto les va a ayudar a que su vida sea mucho más organizada. Este punto es uno de mis favoritos y es la música. La música tiene un impacto emocional sí o sí en nuestras vidas, en nuestro día. Entonces si empezamos el día escuchando música triste, deprimida, todo el día vamos a estar en ese mood y nos vamos a sentir como caídos. La idea es que tengan una playlist con canciones que a ustedes les encanten, que los pongan de buen ánimo, que los motiven. Siempre tengan una playlist favorita. Yo les voy a compartir la mía por si quieren ir a chismosear, abajo se las voy a dejar. Pero definitivamente la música cambia nuestro mood, así que aprovechenla para sentirse bien y no para deprimirse. Para ya terminar el tema del lifestyle, les voy a dar el último punto o el último hábito que deberían hacer en las mañanas para que su día sea una maravilla. Y es dejar organizado su espacio de trabajo o su cuarto o el lugar donde siempre están. Yo tengo un estudio donde grabo o donde tengo mi maquillaje y todas esas cosas. Y siempre lo que hago antes de salir es dejarlo listo, súper organizado, organizo mi maquillaje, las cosas que tengo para trabajar. Todo lo dejo súper impecable y me voy y cuando regreso veo todo súper organizado y esto como que me libera estrés. Ya no tengo que organizar nada. Es como cuando uno sale de la casa sin tender la cama, que es como un martirio para mí. Entonces no dejen de hacer esas cosas porque realmente les van a ayudar a no perder su tiempo. Y que cuando lleguen esté el espacio perfecto para que ustedes sean felices. Así que dejen su espacio organizado y sean felices por siempre. Y por último les tengo como una ñapa o un extra y son tres tips para que al empezar su día se vean más lindas. Y lo primero es meter su cara directo en un recipiente lleno de agua y hielo. Esto las va a despertar, les va a dejar la piel divina, se maquillen o no se maquillen. Y en serio que se van a sentir súper bien en todo el día. De hecho tengo un video completico de los beneficios del hielo que se los voy a dejar abajo. Pero este truco del hielo definitivamente tiene que ser parte de su rutina diaria. Lo segundo es mantener una cuchara en su nevera. Y cuando se levanten con los ojos así como que no son persona y no se les ven los ojos por las bolsas de abajo. Sencillamente cogen esa cuchara, la empiezan como a presionar debajo de los ojos en estas bolsas. Se les van a disminuir en cuestión de segundos. Se van a sentir mejor, se van a ver mejor y se van a activar. Entonces cucharita fría todos los días. Y lo último y más importante de esta ñapa es el protector solar. Jamás, jamás, jamás salgan de su casa sin protector solar. Esto lo deben añadir a su rutina de mañana todos los días. Y si no se quieren maquillar, el truco más importante es tener un bloqueador que ya tenga color. Entonces sencillamente lo aplican en su cara. Ya no se tienen que aplicar millones de kilos de base. Sino que lo aplican con una cremita, después el blush y su rutina de maquillaje normal y listo. Pero el bloqueador es súper importante para largo plazo también. Así que no lo pueden omitir. Y listo, esa fue mi lista de hábitos infaltables en mi rutina de mañana. No sé si de pronto ya ustedes hacían todas estas cosas. Si de pronto no habían escuchado algunas de las cosas que yo les compartí. En serio, les van a servir un montón para mejorar su día, para ser más productivas, para sentirse mejor durante el día. Y que cuando lleguen a su casa estén más relajadas y se sientan mejor con ustedes mismas. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Les voy a dejar por acá mi Instagram, mis redes sociales en general, para que vayan y hablen conmigo. Me pueden hacer preguntas en Instagram, lo que quieran. Y listo, nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. Y ya, chao.